Central Latina. Central Latina, empresa especializada en dar servicios como asesoría jurídica, estudio de abogados que te ayudan a solucionar cualquier problema en procesos civiles, criminales, tributario, empresarial, familiares, divorcio, pensión alimenticia y otros. Laboral, revisión de contratos de financiamiento de carro, casas y otros. Cobranzas de deudas y mucho más. También contamos con asesoría de contabilidad completo, apertura de CNPJ, M.E.I., M.E., Eireli, Limitada, asociaciones y otros. Regularizamos su empresa, declaración anual y mensual, emisión de boleto DAS. Damos de baja a su empresa, registramos sus funcionarios, emitimos nota fiscal electrónica, hacemos cualquier tipo de declaración de impuesto de renta. Certificado digital, la forma más práctica. Sirve como una firma electrónica de usted o de su empresa. Certificado digital de persona física o de su empresa. Banco o al bank. Banco digital que te ayuda a pagar boletos o cuentas en general. Apertura de cuenta de ahorro y cuenta corriente. Depósitos y retiros, PICS gratis, investimentos garantizados, envíos de dinero, préstamos de dinero, recarga de su celular móvil, seguros para su familia. Alquilamos máquinas de tarjeta. Conozca nuestra agencia, un banco completo. Trámites de documento, primera vía de RNE, renovación de temporario, RNM y RNE, renovación de permanente, RNE, emisión de primera vía y segunda vía de CPF. Agendamiento para Poupatempo, agendamiento a consulados de Bolivia, Paraguay y España. Agendamiento para Policía Federal, agendamiento a Receita Federal. Traducción juramentada, como certificado de nacimiento, histórico escolar, cartera de motorista y otros. Autorización de viaje, consulta center. Inmobiliaria, te asesoramos a comprar y vender tu casa. Estamos ubicados en la Rúa Coimbra, 435, Bras. Comunícate al celular, 1194-1254-629. Central Latina. Fue una época muy difícil. Tener una vida así, con hijos que comienzan a darte problemas en la adolescencia, no es fácil. La verdad es que una mamá siempre trata de poder hacerlo mejor. Y aparte de ser madre, eres esposa. Y pues, existen muchos factores que tal vez uno tiene que evaluar. Yo no voy a negar que haya sido algo muy difícil para mí. Yo no sabía qué hacer entonces. Estaba tan preocupada, llenas de tristeza y dolor cada día. Mas, tenía que seguir. Yo hacía tortas, bolos, en todo lugar. Y yo le decía a mis hijos, me van a ayudar mucho más ahora ustedes. Porque ustedes me están haciendo senegar. Ustedes son muy complicados y a veces ustedes son llenos de pretextos aquí. Los dos. Y aún más vos, Luis, que vas a ser papá. Y vos, Andrés, que te has portado muy mal conmigo. Recuérdese lo que ustedes han hecho con su mamá. La verdad es que sí, me hicieron senegar mucho los dos. Y yo no sabía qué hacer. Nos reuníamos con Mario, mi marido, para ver qué podíamos hacer por ellos. Pero Mario siempre me decía, calma mi amor. A veces la vida es así. Nosotros necesitamos muchas veces tener que entender a las personas porque no tenemos mucha otra opción. Lo que nos queda simplemente es aguantar, soportar y torcer para que ellos maduren. Y créame que después ellos van a madurar. Y una vez que maduren, cariño, ellos van a crecer. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, sino seguir. Y nada más. Mario era muy paciente, pero su paciencia también me hesitaba un poco. Porque a veces parecía que él no se preocupaba. No, sí, él se preocupaba. Solo que él era tan paciente que parecía que él no estaba tan preocupado así con sus hijos. Entonces, yo me dije que me hesitaba un poco de eso. Pero él fue un excelente marido y un excelente papá. Yo me acuerdo que nos hemos sentado para hablar con todos ellos. Miren, ustedes tienen que parar de colocar tanto problema aquí en la casa. Tienen que colocar de su parte. Ustedes tienen que parar con eso. De estar haciendo problemas. ¿Ya? Ustedes están afectando a la mamá. Ustedes están afectando a mí. Ustedes están afectando a la familia. ¿Será que ustedes no entienden que tal vez el comportamiento de ustedes no está siendo apropiado? Por favor, déanse cuenta de cómo ustedes están mal. Unito más me hacen así, de negar a su mamá, que me hagan llorar no más a su mamá. Yo no sé lo que voy a hacer contigo, Andrés. Luis, ¿estás viendo? Nosotros hemos entrado a esa favela para salvar a Andrés. Unito más me haces de negar, Andrés. Te vas de esta casa. Me haces de decir, te voy a mandar a Bolivia. Te voy a mandar al cuartel allá. Y vos, Luis, debías dar ejemplo a tu hermano. Que me estés hablando con otra chica. Que me estés hablando. Te estoy diciendo. Delante de la chica, a ella más le voy a sonar. Delante de la chica te voy a sonar. Y a ella más le voy a sonar en tu frente. ¿Me estás entendiendo? ¿Ya? ¿Me estás entendiendo o no? Bueno. Yo también hablé con ellos. Sí, hijitos. Pórtense bien. Nosotros les hablamos porque nosotros les amamos. Queremos el bien de ustedes. Queremos que ustedes sean felices. Que ustedes tengan una vida maravillosa. Es lo que nosotros hablamos con ustedes, papito. Nada más. Nadie se va a preocupar con ustedes. ¿Ya? Como nosotros. Nadie. Nadie se va a preocupar con ustedes como nosotros, hijitos. Yo les amo. Y siempre les voy a amar. Sí. Bueno. Nuestra rutina de trabajo ha cambiado. Ahora nosotros colocábamos el trabajo en acción desde temprano. Mucho más temprano. Para que ellos también comiencen a trabajar más todavía. El castigo de ellos no era trabajar. Ellos tenían que entender que el trabajo era una necesidad. Pero el castigo de ellos era que ahora que todo estaba así, ellos tendrían que poder disciplinarse mucho más. Entonces, ellos triplicaban su horario de trabajo. Y claro, me ayudaban. Más horas de estudio. Reuniones familiares. Nosotros no somos cristianos. Pero siempre nos hemos reunido para poder hablar de Dios. Para poder unzato leer la Biblia. ¿No? Poder educarles. ¿Sabes? Hemos intentado allí. Y yo siempre hablando. Ya. Vamos a hacer esto. Vamos a reglar esto. Hay que comportarse así. Hay que hacer esto de esta manera. Vamos a tratar de poder crecer así. Siempre incentivando a los dos. Siempre incentivando. Bueno, yo tenía mi tienda de tortas. Entonces, yo acabé. Yo hacía bolos caseros. Pero acabé alquilando un lugar. Tipo un box así. Para poder vender tortas. ¿Sabes? Yo comencé a vender tortas. Y necesitaba de ayuda. Necesitaba de alguien que me ayude a poder estar. ¿Sabes? Haciendo las cosas. ¿Sabes? Atendiendo. Pagamento. Yo hacía la mano de obra. Pero necesitaba de alguien que me ayude con los pagamentos y todo eso. Fue de ahí que yo le pedí a mi hijo Luis que me ayudara. Y Andrés también. Bueno, el trabajo estaba yendo muy bien. Luis se identificaba más conmigo ayudándome allá. Haciendo la masa. Y Andrés se identificaba más cobrando. Él era bueno para cobrar. Él cobraba aquí y cobraba allí. Y bueno, pues estábamos así los dos. Los tres. Mário, mi marido, trabajaba en otras cosas. Varias cosas. Entregas. Vendas de sopa. Enfim. Él era un hombre muy trabajador. Muy trabajador. Entonces yo estaba siguiendo mi vida tranquila. ¿Sabes? Estaba trabajando tranquilamente. ¿No? Estaba trabajando de una manera muy especial. Y de repente. Bueno. ¿Sabes? Mamá se da cuenta. Mamá se da cuenta. Y yo notaba que Luis. Luis. Luis no estaba bien. Yo no estaba medio preocupado. Medio preocupado. Luis hasta entonces. Ya estaría completando sus 17. Ya tendría sus 17 años. Luis 17. Y ahora mi hijo Andrés. 16. Entonces Luis quedó medio así. ¿Qué tienes hijito? ¿Estás bien? No, mamá. Está todo bien. No te preocupes con nada. Hijo, ¿qué ha pasado? No pasó nada, mamá. Hijo, dime la verdad. No mientas a tu mamá. ¿Qué aconteció? Te veo medio distraído. ¿Pasó algo con Amanda? Tu futura esposa. No, es que... No es nada. Ya no me estás hablando con aquella Cristina. ¿No ves? Aquella chica. ¿No? No, mami. Nada que ver. Mas, ¿sabes? Había algo. Él se salía a cada chato, ¿sabes? Porque antes él trabajaba bien concentrado. ¿No? Después paró. A cada chato se iba al baño. A cada chato quería salir. Mami, ¿me das permiso hoy día? Tengo que salir. Tengo que llevar al prenatal a la manda. Para que... Algunas cositas del bebé, ¿sabes? Y ya, claro que su bebé todavía no había nacido. Mas, y faltaban algunos meses para el nacimiento. Entonces, ya pues... Bueno, entonces, anda pues, tienes que ir. Es tu futura esposa. Es que preocuparte, ¿no? Vaya allá, pague los pasajes de la señorita y todo eso. Sus familiares ya también yo creo que irán. Ya, mami. Y él comenzaba a salirse así. Un día sí, un día no. Dos días sí, dos días no. Y él iba, y él iba, y él iba. Hijo, ¿está todo bien por ahí? Sí, mami, está todo bien. Solo quería decirte que... ¿Sabes? Este... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo? Nada, mami. Yo solo quería decirte que necesitaba... Es resolver eso de ahí. Tengo que ir allá a ayudar a mi esposa. Bueno, muchos días él ha hecho eso. Y fue ahí que... En un día de esos, Amanda vino a buscarme. Señora, ¿será que puedo hablar con usted? Claro, es sobre Luis. Ah, ya. ¿Qué aconteció con él? Es que, ¿sabe? Después que pasó aquel tema de la Cristina, él me confesó y todo. Yo le perdoné. Ah. Y yo quiero seguir con él. Así, mi sueño es casarme con él. Porque de cierta manera, yo sé que hemos cesado. Pero yo le quiero a él. Y yo sé que estoy embarazada, mas... Mas yo creo que podemos tener una vida buena los dos. Eh, yo sé que sí, hija. Si hacen todo bien, yo sé que van a tener. Sí, entonces, mas... Quería comentarte una cosa. Comentarme qué. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que Luis, él desapareció, sabes, de mi vida. Él no está apareciendo. Él no me llama. Él no me busca. Parece que no se preocupa. El otro día, yo tenía que ir al médico a hacerme las revisiones. Él no quiso acompañar. ¿Qué cosa? ¿Él no te está acompañando? No. Yo no sabía si contarle a ella que Luis salía de casa diciendo que le haría los acompañamientos a ella. Pero ahora ella me está diciendo que Luis no le hace ningún acompañamiento. O sea, sería una chismosa en contarle. No sé. O al no contarle, le estoy protegiendo a mi hijo. Sabes, yo no sé. ¿Cómo quieres saber de mí? Y... Es eso, ¿sabes? Y... Yo no sé. ¿En serio? Yo no entendí. O sea, yo sinceramente no sabía. Yo no sabía qué hacer. Pero me dio una sabía, es exacto. Bueno. Bueno. Yo entonces comento esto con Mario. Amor, ¿sabes? El Luis no está bien. ¿Sabes? La Amanda, su... La chica... Ah, ¿qué tiene? Ella me ha contado que Luis está diferente. Que no le acompaña a sus... A sus divisiones, ¿sabes? Y todo esto. ¿En serio, cariño? ¿En serio? ¿De verdad? Ahora, aparte de todo esto, hay un punto. ¿Cuál punto? Él... Él salía de la tienda diciendo que iba a verle a ella. Que tenía que acompañarle a la policía, ¿sabes? Entonces... Es eso. Entonces... Yo no sé qué decirte, ¿sabes? Yo creo que estás bromeando, ¿no ve? No estoy bromeando. Él hacía eso, sí. ¿Entiendes? Entonces... Yo estoy con miedo ahora. Yo sinceramente... Yo no sé qué es lo que voy a hacer, ¿ya? Yo no sé. Hay que contarle a ella, más... Lo correcto sería que Luis le cuente eso a ella. Vamos a hablar con el Luis. Luis... Ven aquí, quiero hablar contigo. ¿Qué ha pasado, May? ¿A dónde está haciendo? ¿Cómo así? Tú... La Amanda nos ha dicho que vos no le estás yendo a ver a ella. Entonces, ¿a quién estás yendo a ver cuando te sales del trabajo? No, yo voy donde la... No seas mentiroso. Hemos acabado de hablar con la Amanda. Y la Amanda dice que vos nada que ver. Vos... O sea... Ella... Ella no nos recibía tu visita. Y ya es más de un mes. Vos me estás saliendo diciendo que estás yendo a acompañarle a ella. ¿A dónde estás yendo, Luis? No es nada, May. Luis, ¿a dónde estás yendo? Fue ahí la bomba. May. Yo no me quiero casar más con la Amanda. Y yo no quiero más estar con ella. Yo voy a asumir a mi hijo, mas no me quiero casar. ¿Has embarazado a la chica? ¿Y no te vas a casar con la chica? No. Yo tengo 17 años, mami. Daqui a un tiempo voy a ser 18 y... Yo no quiero casarme. No. ¿Por qué? Es que yo quiero estudiar. No, 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 no. No me vengas. Si vos quisieras estudiar, vos no hubieses embarazado a una chica. Dime la verdad. Mario se queda molesto. Oye, habla bien con tu mamá. ¿Qué siempre estás haciendo? ¿A dónde estás yendo? ¿O estás con otra chica? No, May. No es nada. Este, pay. Para con eso, no. ¿Con quién estás saliendo? No es eso. Es que... Papi, es que... ¿Con quién estás saliendo? Dime la verdad. 17 años. 17 años. Este es mi hijo. Él tuvo un problema así en relación a mujeres. Él siempre estaba fisurado, interesado. Y ese sí siempre es su problema. ¿Qué hago? Dime. Es que ya no me quiero, pa. Es que... Es que yo estoy enamorado de otra mujer. Yo quiero otra mujer, ¿sabes? Yo quiero otra mujer. Mi hijo tenía 17 años, más su cara de él era como de unos 21, 20, ¿sabes? ¿Sabes esos jóvenes que ya tienen cara de más mayorcitos, no? ¿Y quién es la mujer? No es nadie, pay. Déjame, por favor. ¿Quién es la mujer? No es nada. Para, pay. Él no quería contar. Fue entonces que le hemos tentado hablar. Dame tu celular. No hemos encontrado nada. O sea, los hijos ya son más vivos, ¿no? Ellos son expertos. Ellos no van a dejar las cosas en el celular. No, 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 no. Ahora, ahora la cosa es más ligera, ¿sabes? Ellos son más capos. Fue ahí que él comenzó a decirme, no, este... No, mami. Para, pay. No, nada que ver, mío. Para. Dime la verdad. No me hagas. No me hagas de negar. Dime la verdad. ¿Con quién estás? Él no quería decir. Fue ahí que Andrés, en la noche, del día siguiente, vino a hablar con nosotros. Pai, mami. Yo quiero contarles una cosa, ¿ya? Yo sé que yo andé mal. Me metí con drogas y todo eso. Pero el Luis, mami. Está haciendo cosas peor que yo. Cosa peor. ¿Qué está haciendo el Luis? ¿Ah? ¿Qué está haciendo peor? Él se está metiendo con una mujer ahí que no debería meterse. ¿Cuál mujer? Mira, mami. Yo te voy a contar, mas no le digas que yo te conté. Se está metiendo con una mujer casada. Y parece que ella le da dinero. No sé. ¿Qué cosa? ¿Con una mujer casada? Ajá. Por lo menos, es lo que yo he visto. ¿Qué mujer es? Había una señora que venía a la tienda. El nombre de ella era Lucrecia. ¿Sabes? Era Lucrecia. Era una señora casada. Debería tener sus 23, 24 años. Se casó muy joven ella. Su marido viajaba mucho. Era camionero, ¿sabes? Motorista, chofer. Y cada vez él no estaba en casa. Ella venía seguido a nuestro sector de bolo, ¿sabes? A nuestro sector de bolo, ¿no? Y en ahí, él, o sea, ella compraba una torta aquí, una torta allí. Y acababa que... En un momento u otro, no sé en qué instante, comenzó a tener un diálogo con mi hijo Luis. Ah, que vos eres muy bonito. Que vos no pareces de 17 años. Hijo, ¿me puedes ayudar a cargar esas cosas? ¿Qué sabes? Mi marido no está en casa. ¿Me puedes ayudar a cargar las cosas? Necesito que me ayudes a cargar las cosas. Me lo puedes llevar allá a la casa, ¿sabes? Un ratito. Y podíamos tomar un café. ¿Me crees? O sea, la mujer era mucho más vieja que mi hijo. Mi hijo tenía 17 años. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Siete años más vieja que mi hijo. Peor. Casada. Y yo me he enojado. ¿Cómo así que te estás metiendo con ella? No me quiero... Yo no quiero saber. Yo le agarré a mi hijo. Yo fui a hablar. ¡Luis! ¡Luis! ¿Cómo así que te estás... Estás andando con la doña? ¿Estás andando con ella? No, mami. Nada que ver. ¿Estás andando con la Lucrecia? No, no, no. Yo nada... ¿Quién te ha dicho eso? Yo nada que ver. No me mientas, caramba. ¿Estás o no estás andando con esa mujer? Yo no estoy andando con esa mujer, mami. Te juro. Te prometo por lo que es más sagrado en esta vida. No me mientas, Luis. Yo no quiero saber de tus mentiras. Me estás andando con una mujer. ¿Y tú? ¿Y la que va a ser tu esposa? ¿Y tu hijo? ¿Te estás poniendo a pensar en eso? Yo no estoy andando con ella. Se ha negado. Se ha negado y se ha negado. Hasta que Mario me ha dicho. Y yo le voy a seguir a este chango. ¿Has escuchado? El capítulo de número 5 de la historia. Cariño de mamá. No salgas de sintonía. Dentro de algunos minutos. El capítulo 6 de... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.